¿Qué es el desarrollo de los fondos de inversión en el Perú? Además, a esta idea de asociaciones público-privadas, donde muchas construcciones, y esto si finalmente se materializa y todo parece indicar que así va a ser, abandonadas, inversiones y proyectos que durante muchos años han quedado en el olvido, pueden surgir. Cuando ustedes vienen por la avenida Arenales, ven un edificio abandonado a la altura del ex-hospital del empleado. ¿No es así? Ese edificio debe tener 15, 20 años abandonado, si no más aproximadamente. Pues ya hay un fondo de capital privado que probablemente una asociación público-privada con E-Salud lo convierte en un edificio de consultorios para E-Salud. Creo que ese mismo fondo probablemente reactive la idea de la clínica Delgado en la avenida Angamos, en Miraflores, que también es un terreno abandonado, yo diría también por 15 o 20 años. Entonces, de alguna forma lo que menciona Melvin, la oportunidad de Perú, la vivimos todos los días, la sentimos todos los días, el crecimiento del sector construcción, etc. ¡Suscríbete al canal!